Emilio Escalona, que nació el 22 de diciembre. Al día siguiente, el sábado, le habló por teléfono, no me contesta. Discúlpame, yo no sé, estaba muy estresado. No le reproché cuando se fue, si no lo entendí. Nadie tiene que opinar sobre lo que yo tenga o no deba de hacer. Lo exponía tanto que en el fondo le daba. Durante este pequeño tiempo, mucho se ha sospechado acerca de la verdadera identidad del padre del hijo de Andrea Escalona, pues muchas personas aseguran que el verdadero progenitor del pequeño es nada más y nada menos ¡Qué Pablo Montero! En las últimas semanas hemos visto que en el matutino de Televisa, las conductoras han ido anunciando sus separaciones de sus parejas. Primero fue Andrea Legarreta, quien dio a conocer que ella y Eric Rubin terminaban su relación y su matrimonio tras más de dos décadas juntos. Después Tania Rincón dijo exactamente lo mismo. Y a pesar de que las dos afirmaron que en sus matrimonios había muchísimo amor y cariño, al final tomaron la decisión de separarse por alguna razón. Por esta razón, los internautas están esperando a que también Galilea Montijo suelte la sopa y diga que también está separada. Pero como cereza del pastel. Ahora se está mencionando que Andrea Escalona tampoco tiene un cuento de hadas como ella misma. nos lo ha contado, pues al parecer no dijo la verdad acerca del padre de su pequeño. Según algunos medios de comunicación, Andrea Escalona ocultó al verdadero padre de su hijo, ya que éste no quiso hacerse cargo del pequeño. Éste se trataría del actor y cantante Pablo Montero. Supuestamente, Montero se negó a reconocer al niño, por lo que Andrea Escalona no tuvo otra opción más que inventarse una supuesta relación y decir que gracias a ésta surgió su pequeño bebé. Todo este rumor empezó cuando varios internautas recordaron aquella ocasión en la cual Andrea Escalona estuvo participando con Pablo Montero en la sección de Bailando con las Estrellas. La química entre ambos era innegable. Todo el tiempo se veían muy acarameladitos y fuentes cercanas aseguran que cuando las cámaras se apagaban, ellos seguían igual. A mediados del 2021, distintos medios de comunicación dieron a conocer que este romance ya era muy formal. Pero Andrea Escalona salió a decir que no era cierto, que ella y Pablo eran muy buenos amigos y nada más. Al parecer, durante este tiempo, la presentadora sí que se aprovechó de Pablo Montero y de ahí quedó embarazada. Y es que recordemos que cuando ella anunció en el matutino hoy que estaba embarazada, no reveló quién era el papá de su pequeño y hasta sus compañeros de trabajo estaban muy sorprendidos con la noticia. Después de que muchísimas personas y medios de comunicación le estuvieran preguntando todo el tiempo quién era el padre de su pequeño, ella simplemente dijo que era un tal Marco, un hombre completamente ajeno al mundo de la farándula. Prácticamente no se sabe absolutamente nada de él. Incluso tampoco se sabía que Andrea Escalona tenía una relación con él. De acuerdo al periodista Jorge Carvajal, Marco era un trabajador de Andrea Escalona y se prestó para decir que él era el padre de su hijo. Todo esto para taparle el ojo al gato y que Andrea Escalona pudiese ocultar que Pablo Montero era el verdadero padre de su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.